Los agresores no somos chiquisacas, somos todos. Damián Condor siempre ha sido humilde, siempre ha sido saber controlar mi gente, mi base cuando era ejecutivo de la Federación Única. Los agresores somos los azules, no serán los compañeros, los ex compañeros, los ex dirigentes que están dentro del MAS, son gente oportunista que se ha entrado al MAS, ellos son los agresivos, ellos están ahora, están ahí agrediendo a mi gente, cuando ha pasado, cuando ha llegado el presidente Evo Morales, cuando ha sucedido en Palacio Tambo, a uno de mis candidatos han agredido, uno de los candidatos del MAS, cuando han querido empujar el coche de mis candidatos en Pampas de Leque, en Azurduy, entonces los agresores están en otro lado, yo creo que, y eso el pueblo sabe, y por eso están desesperados, hasta nos han robado nuestros palitos de los postes, yo creo que al MAS le gusta robar, saquear al pueblo, por ello a nosotros nos están sacando nuestras banderas, nuestros palos que están poniendo a los postes, tenemos que cuidar como de los rateros cada día para que no los robe, entonces ahí a simple vista nos estamos notando qué hambre, qué ambición tiene esa gente que están saliendo obligados, utilizando los funcionarios de la gobernación, pues tarde o temprano se darán cuenta.